¿Qué onda Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo Second Life Ranker Un mangua que está bastante entretenido hasta ahora Antes de comenzar el video, les recuerdo que obviamente pueden suscribirse al canal si les gusta Pueden seguirme en Twitch Que ayer estuvimos leyendo, bueno, un mangua nuevo, lo empezamos De hecho hoy ya se va a subir, o debe estar subido el video probablemente Y nada, leímos bastante Así que si quieren saber lo que se van a venir para próximos videos de ese mangua Pueden ir a ver el video de Twitch del día de ayer Pueden ir a revisarlo, tienen que estar suscriptos para eso Pero bueno, pueden ir a revisarlo si están suscriptos Así que nada, por otro lado les cuento que próximamente voy a abrir los miembros del canal En el cual voy a poner ciertos beneficios que van a estar buenos para la gente que esté dentro de los miembros Como quizá leer un manguache cada dos semanitas en vivo O sea por Discord y después va a quedar el video para los miembros Quizá dentro de los miembros del canal van a ser las votaciones Las cuales elijan cuál va a ser el próximo mangua a leer Y demás cosas que no quiero spoilear hasta que no estén los miembros hechos Así que bueno, luego de spamear un poquito y contarles novedades Vamos a empezar a leer, sé que les gusta mucho este mangua Y a mí me entretiene Ok Tú has hecho un logro que no se consiguió fácilmente El karma adicional será otorgado Tú has adquirido 5000 de karma Se otorgarán un karma adicional de 3000 Todos los jugadores serán llamados a una sala de espera Tengan cuidado con el impacto del transporte Esto es porque completó la primera Introducirás tu nombre en el salón de la fama Aceptar, rechazar Rechazar Eso fue bastante sorprendente, aunque es el primer piso Esta es la primera vez que veo a un jugador completar la prueba tan rápidamente Eres realmente de Horner Has establecido un nuevo récord No ha pasado mucho tiempo desde que hice la apuesta con Neville Kiga Pero pensar que esta ronda terminaría tan rápido Perder la apuesta es un poco molesto Pero hay una cosa que sé con certeza El rango y los logros que este jugador ha ganado No estaban fuera de pura suerte No solo eso, sino que sabe de la existencia de las piezas ocultas Incluso el método para ganar las 12 llaves del Olimpo Ahora bien Voy a otorgar las recompensas para... Parece que voy a tener que apostar por el lado de Neville Kiga de aquí en adelante Espera Me gustaría recibir todas las recompensas una vez que complete toda la zona de principiantes ¿Ah? Cuanto más esperes recibir tu recompensa Mejor será la recompensa que recibas Y eso es lo que este hombre está buscando Si termina estableciendo un récord para cada uno de los pisos Entonces me pregunto qué recompensa increíble será Qué locura planea este jugador Si esa es tu decisión La prueba ha llegado a la conclusión ¿Estarás en el segundo piso? ¿Van a ir al segundo piso? No tenemos karma en esta ronda Me doy por vencido Yo también Esperaría que empiece la siguiente ronda Parece que solo quedan los tres ¿Están listos para proceder? Puedes hacerlo Entonces Les acompañaré al siguiente piso Esta es la montaña y la etapa de compo Del segundo piso Dijiste esto antes Pero si no te gusta el hecho De que estoy tomando todos los puntos de karma Dentro de estas pruebas Entonces deberías regresar ¡Oh! ¡Llevamos Kyung! ¡Hay necesidad de eso! Sinceramente tengo curiosidad Por saber hasta dónde llegarás Así que déjame acompañarte Solicito un escenario en solitario Soy Johannes El guardián de la segunda etapa ¿Desea proceder a su prueba de inmediato? ¡Oh! Podría ser peligroso Podría ser peligroso Sin embargo Cuanto más alto es el riesgo Más karma uno puede recibir ¿Verdad? Parece que conoce bien El sistema de la torre Entonces pondré restricciones A Sir Fante Y a Misedora A Sir Kane El juicio del segundo piso Comenzará ahora Usted está actualmente En el hermoso bosque Bendecido por la diosa de la cosecha El bosque siempre ha procurado Suficiente alimento Para todos los animales Que viven en él Pero últimamente Varios monstruos han aparecido Y están tratando de apoderarse Del bosque Y monopolizar su rendimiento Defiende el bosque De los monstruos Y restaura la paz El objetivo principal del juicio En el segundo piso Es convertirse en el rey del bosque Sometiendo a innumerables monstruos No es muy diferente De la fiebre del monstruo En el tutorial Este es el juicio En el que tengo más confianza Eliminaré a un grupo a la vez Has adquirido la llave de Dimiter De Demeter Tú has establecido un récord Para este juicio ¿Introducirás tu nombre En el salón de la fama? Aceptar Rechazar Rechazar Siguiente Mátalos Deténganlos Cueste lo que cueste No los dejen pasar Esta es la espada Y la lanza Del tercer piso Arte tardó Diez días En despejar La zona De principiantes Si ese es el caso Entonces necesitaré Completarlo En cinco Acabo de terminar El séptimo piso ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo le tomó? Doce horas Y veintiocho minutos Es una locura ¿Es eso posible? Al menos Arte Era un equipo Este tipo Está haciendo esto Solo Esto es absurdo Octavo piso Siete horas Y cuarenta y cinco minutos Completó una corona De laurea De laureles De Atenea Y obtuvo la llave También Parece que He ganado Esta ronda También Aquí tienes Voy a ser rico Gracias a Sir Kain Desearía que cada día Fuera como Yo 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 Esta es la etapa De fuego Y lava Del obero Piso ¿Cómo te atreves A estar delante De mí? ¡El rey Del fuego! ¿Es demasiado pronto Para someterlo? Supongo que no se puede Sin ayuda Fante Quiero que primero Tomes al logro Luego tienes a hedor A cargo ¿Entendido? Ok Hiap Zzz Hey Perdón Zzz Puff Ah 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 Le hicieron Pija El 3 ataque La llave de Efasteu Efastu Efastus Ha sido obtenida Ahora tengo las 10 llaves Incluyendo la llave de Zeus Solo necesito 2 más Para abrir el tesoro del Olimpo Uno puede obtener la llave de Hades Estableciendo un tiempo récord Para limpiar la zona de principiantes La otra Llave de Hermes Se encuentra en el décimo piso El juicio ha llegado a su conclusión Continuarás hasta el décimo piso En cualquier caso Vamos a hacer esto rápidamente Ten en cuenta que el siguiente piso Es una etapa en solitario Tu equipo actual será expulsado Al entrar en el portal No te quedarás atrás Después de llegar tan lejos ¿Verdad? Ha No te avergüences Cuando despejamos este juicio Más rápido que tú Entonces vamos Si Esta es la etapa blanca del décimo piso El juicio del décimo piso comenzará ahora Estás en el vacío real Un lugar aislado de los vivos y los muertos Donde las leyes del tiempo y del espacio no existen Sin embargo Tú eres un ser vivo y no perteneces aquí Debes encontrar una vía de escape del reino del vacío Por cualquier medio posible Puedo ver porque esta es la prueba fallida Por la mayoría de los jugadores Después de este Después del primer piso Dijo que la dificultad del décimo piso Superaba la de los pisos primero Al noveno juntos La prueba en la que los jugadores Que atravesaban los otros pisos Chocaban contra una pared Este fue el lugar Donde una cosa simple Fue probada Fuerza de voluntad Debido a que seguimos estableciendo Nuevos récords Todo el camino hasta el noveno piso Nos sentimos como si estuviéramos En la cima del mundo Y creímos que fácilmente Podríamos hacer lo mismo En el décimo piso Pero esta maldita torre Realmente sabe como destruir Las esperanzas de la gente El décimo piso te lo quita todo Sin amigos Familia Compañeros Se quedan solos En el mundo de la nada Y tienen que escapar Sin una sola pista De cómo hacer eso No importa lo talentoso que seas Una batalla psicológica Es muy diferente De una batalla física Después de reunirse Con éxito tras éxito Artya finalmente Se encontró Con un adversario desafiante La gente está destinada A estemecerse Cuando se ve obligada A lidiar Solo con los problemas Solo con los problemas Cuando hasta entonces Había dependido continuamente De sus compañeros de equipo Che una pregunta que tengo Él Nada Sabe lo que hay Prueba tras prueba Por el diario Estimo ¿no? Que toda esta data La tiene el diario Si sabe Otra gente No escribió sobre los pisos Y se lo pasó A otra gente Tipo No sería normal eso Tipo Que Otros jugadores Sepan Por otros jugadores Ya sea de palabra O porque hablaron Eh ¿Qué pasa en los pisos De la torre? Y eso no ayudaría Grandemente A toda esa gente Tipo No sería lo normal Que pueda llegar a pasar eso también Porque es como si Él es el único que supiera ¿Entendés? Eso es lo que me da un poco de ¿Por qué se lo O sea Si obviamente Él tiene un gran talento Y tiene los ítems Y tiene información De sobra Porque también la tuvo De gente de elite Pero la torre La pasó mucha gente ¿Entendés? Tipo Sabiendo Que hay que hacer Se te facilita Mucho más Porque otra gente No está facilitada Pero por supuesto Eso no funcionará conmigo Habrá una puerta En algún lugar En el décimo piso La encontré La prueba Ha llegado a una conclusión Tú has completado Todas las pruebas De la zona de principiantes De la primera A la décima planta Ah, fue una pelotu de esto Su tiempo dedicado A despejar la zona De principiantes Desde 151 horas 35 minutos Y un segundo Ha batido el reto El reto anterior El récord anterior De Cha Xiong Wu Por 83 horas 2 minutos Y 9 segundos Has establecido El mayor récord Introducirás tu nombre En el salón de la fama Sabía que estarías aquí El hermano El hermano No Has rechazado Registrar tu nombre Has adquirido El anillo de hielo Has adquirido La cresta del creño Has adquirido La pieza oculta La llave de Hades ¿Aceptas las recompensas? Aceptar Has recogido Las 12 llaves Del dios de Olympus Las llaves serán Ahora combinadas Has creado La llave del Olimpo Ahora estás cualificado Para entrar en el tesoro Del Olimpo La módula que contiene Hoy tesoros De los olímpicos Que los olímpicos Habían acumulado Durante decenas de años Uy, tengo unas ganas De que entre ahí Puedes recoger Un artículo Del tesoro del Olimpo Ya he pensado Que cosas tomar Rayo de Zeus Y escudo de Atenea Ambos son tesoros Bien conocidos Que fueron almacenados Dentro de la tesorería Esto va por aquí Hermes Así que eres El único responsable De hacer que los guardianes Entren en pánico Hermes Es un dios Es un dios Que puede moverse Libremente Entre mundos De mortales E inmortales Y como era capaz De observar Cuidadosamente A los mortales Se le dio la tarea De proteger El tesoro De aquellos Que codiciaban He tenido visitas He tenido visitas Y más frecuentemente Últimamente Pero nunca he tenido Una tan sorprendente Como tú Realmente es la primera vez Verá Que veo a un mortal Como tú Deseo entrar En la tesorería Parece que estás Muy impaciente Muy bien Te concederé Tu deseo Ah por cierto Es un poco embarazoso Decir esto Yo mismo Pero Que opinas De tomar esto También Como sabes Son de los mejores De su clase Si deseas tomar Uno de mis artefactos Te ordenaré Como mi apóstol Apóstoles Ellos eran los hombres Ellos eran los hombres Que eran la mano derecha De los dioses Y eran seres Que seguían su voluntad Y debido a que Están dotados Con el poder De los dioses También son conocidos Como avatares Son capaces De estar Hombro con hombro A un señor Que ejerce Una influencia Tremenda En sus muchos seguidores O ejércitos De un solo hombre Que se habían entrenado Para exceder los límites Del cuerpo humano Y habían ganado habilidades Sobrehumanas Así pueden establecerse Como líderes En la torre Hermes es uno De los doce principales Dioses olímpicos Convertirse en un apóstol Para tal Es una hazaña tremenda Ya que uno recibiría Una cantidad inimaginable De poder de él Recibir el título De apóstol Y un artefacto único Sería mejor Que poner mis manos En el rayo de Zeus Es una oferta tentadora Pero no puedo permitirme Estar atado Me temo que no puedo Aceptar tu oferta Ya veo Supongo que ese es El camino que elegiste tomar El camino que escojo tomar ¿Qué quiere decir con eso? Llegame contigo Te arrepentirás Por el resto de tu vida Si me dejas aquí ¿Qué piensas de mí? ¿No soy tentador? Creo que te será útil ¿Esas voces? ¿Esas voces? Te encontré Ahí está el escudo ¿No? Este es probablemente El diseño De la cabeza de Gorgona Que petrifica A los proponentes Que miran el escudo ¿Te gustaría seleccionar El escudo de Atenea Como recompensa? ¿Aceptar o rechazar? Aceptar Ahora que lo pienso ¿Dónde están los artefactos De Zeus? ¿Qué es esto? ¿Te gustaría seleccionar El escudo De Atenea Como recompensa? Le está marcando El reloj ¿Por qué? Ahí está Ni siquiera necesito Adivinar ¿Qué es esto? Oh Rayo Según la mitología Zeus derrotó A su padre Cronos Y otros titanes Con un rayo Y ese rayo de luz Estaba aquí Esto es todo No necesito nada más Los dos artefactos Que estaban afuera Combinados No pueden compararse Con esto Fue lo que mis instintos Me dicen Que tenía que tener Esto en mi poder ¿Se rompió? ¿El arma de Zeus? ¿Qué se supone ¿Qué se supone Que haga ahora? Supongo que ese es el camino Que elegiste tomar ¿Qué está pasando? Esto es completamente inesperado No sé qué pasó Pero no es el momento De decepcionarse Necesito averiguar Qué le pasó al rayo Por ahora Evaluación Desesperación Del rey negro Tipo Muñeca Grado En el pasado Él La gente vivía con miedo Del gran rey negro Terminaron traicionándolo Y encerrándolo en el abismo Durante incontables años El resentimiento del rey negro Solo siguió creciendo Mientras el pensamiento De la traición Perduraba en su mente Esto provocó La corrupción De los tres marcos Que lo encerraron Y se transformaron En sus herramientas Recolector de almas Permite al usuario Recoger el alma Objetivos Almas se añadirán En la colección Y nunca pueden escapar La capacidad de la colección Aumentará en proporción A la competencia De los usuarios Espíritu familiar El usuario puede esclavizar Un alma Y evolucionarla Para convertirse En un espíritu familiar Una vez que el alma Sea convertida Se convertirá En un fiel sirviente Del portador Y cumplirá gustosamente Cualquier orden dada Ejército de las sombras Energía negra Versión mejorada Del borde De las hojas negras Puede consumir Las almas de la colección Y convertirlas En energía oscura El poder aumenta En proporción Al número de almas Convertidas ¿Rey negro? Nunca había oído de él Mi hermano tampoco Lo mencionó en su diario Confinamiento La serpiente Akashic Siempre había esperado El regreso de su propietario Esto es lo que estaba escrito En la descripción Del brazalete negro Y también dijo Que esta era la razón Por la que pensaba En sus propietarios Como algo precioso Entonces ¿El dueño De la serpiente Akashic Era el rey negro? Y la razón Por la que no pudo regresar Fue porque Sus subordinados Lo habían traicionado Lore El rey negro Era alguien En que Era alguien Que era lo suficientemente Poderoso Para hacer de la serpiente Akashic Su secuazo Debería averiguar Más sobre este rey negro Una vez que salga de aquí Ya que he llegado a esto Vamos a tratar De pensar positivamente No sirve de nada Quejarse de algo Que ya se ha perdido Sería mejor Tratar de pensar En una forma De utilizar Lo que se haga De manera más eficiente Has seleccionado El rayo Como tu recompensa Las puertas Del tesoro Del olimpo Se están cerrando Felicitaciones Aunque pueden ser Los primeros 10 pisos Pensar que pasaste Por las pruebas Tan perfectamente Realmente Nos has impresionado A todos Una vez más Felicitaciones Por llegar tan lejos Aquí desapareció El rayo Ojo Ojo Eso es un secreto Entonces ¿Quién es el rey negro? Ah Eso también Es un secreto ¿Por qué me dieron Este brazalete? La torre ofrece recompensas De acuerdo a los logros De los jugadores No hay otra razón Aparte de esa Solo somos Representantes De la torre Que corresponden A su voluntad Las recompensas Recibí Que recibes Son todas dadas En base a tu desempeño Así que lo que se ha Que lo has experimentado Es todo debido al camino Que elegiste tomar Por lo tanto No hay mucho Que pueda decirle Con respecto a las preguntas Que hizo El camino que tomo Significa que las decisiones Que tomo en el futuro Pueden Relacionarse Con el rey negro Realmente no lo entiendo Pero no es como Si la respuesta Se revelara Si me preocupo por ello Concentrémonos En la tarea Bit Parece que has alcanzado Tus pensamientos Ahora bien Procederemos En su próxima recompensa Total de karma 1.420.119 puntos Esto es una Verdaderamente increíble Cantidad de puntos De karma Que has acumulado Bastante asombroso Tiene un total Tiene un total De 12 recompensas Y puntos de karma De los primeros 10 pisos ¿Le gustaría recibirlos ahora? No Me gustaría combinarlos En una recompensa ¿Hay algo que te gustaría recibir? El rayo ¿Qué tonto? Sabes tan bien que eso ya es un trato hecho No estoy bromeando Oh Si no hay nada más que desees recibir Entonces ¿Por qué no decidimos por usted? Esto es Su hazaña Es algo que nadie Ha logrado antes Por lo tanto Darle este artefacto Como recompensa Debería ser suficiente ¿Le gustaría tomar esto Como su recompensa? Pensé que sería pesado Ya que fue forjado Con nueve capas Pero es tan ligero Como una pluma Ahora que todas las recompensas Han Recompensas Han sido presentadas Me despido El juicio ha llegado a su conclusión ¿Continuará hasta el undécimo piso? ¡Shit! ¡Ojo, ojo, ojo! No solo despertó La desesperación De los reyes negros Sino que incluso Fue recompensado Con la égida Él es un jugador Muy interesante El siguiente guardián a cargo Debería ser Laplas Estoy curioso De cómo esa persona Va a reaccionar Al rendimiento De este jugador Se pone bastante molesto Cuando encuentra algo interesante ¿De horda? Es correcto Al parecer Ha batido el récord De cada piso Desde el primero Al décimo piso ¡Oh! Qué tipo más interesante Es mejor de lo que esperaba ¿No es algo lamentable? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del récord Fue un récord En el que participaste Pensé que habías terminado De probarme Es solo mi curiosidad personal ¿Qué estás diciendo Que el hombre más querido De Queens? Me está haciendo Una pregunta personal ¡Ja, ja! Puedes creer lo que quieras Supongo que sería Más fácil para ti Creer que un perro Moucho haría Como un gato Moucho haría Como un gato En su lugar Bueno Supongo que sería Una mentira Decir que no siento nada Ya que esos récords Son rastros De cuando yo era parte De arte Pero el pasado Es pasado Debería quedarse atrás Si no tengo planes De enredarme en ello Solo hay una cosa Que es importante Para mí En este momento Y así es como Hacemos de este Novato nuestro Ok O sea que quieren Meternos en su team Que no va a pasar Creo que algún día Se unirá de nuestro lado Pero eso no significa Que debamos esperarlo Indiferentemente Y si Por casualidad Deciden no venir Entonces Simplemente lo destruiremos Tal como lo hemos hecho Con los demás Tal como lo hicimos A Artya Muchos claves Amaban y odiaban a Artya Eran unos irregulares Que no se unían al clan A pesar de sus esfuerzos No solo eso Sino que incluso Fueron capaces De conquistar Los pisos de la torre Los ocho grandes clanes Ya no podían tolerar Esto para continuar Y todos acordaron Que Lo poseerían O destruirían O los destruirían Por completo Es una respuesta Lo suficientemente buena Para ti Sin embargo Mencionaste algo Que no era necesario Decirlo Te aconsejo Que tengas cuidado La próxima vez Esperaba que lo dejaras ir Parece que nuestra majestad La reina Todavía sospecha De mí En todo caso Esta era la ubicación ¿Verdad? Es lo que indican Las coordenadas Un portal que se conecta A Aran ¿Qué se esconden Para que creen Un portal Aquí en las Afueras? Parece que no tenemos Mucho tiempo Así que apresurémonos Desturémonos ¡Fuego! ¡Bajal! ¡Bajal! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Tienes idea De lo que acabas de hacer? Por supuesto que sí ¿No es así Para ir a la guerra? La cabeza de uno De los cinco dioses Guerreros Del clan De la espada azul Sería una buena manera De comenzar este evento ¿No? Alguna vez fuimos amigos Y sería una pena Que alguien más Hiciera esto Vine a terminar contigo Entonces ¿Por qué no entregar El órgano de maná Que tienes? Si lo haces Entonces prometo Que te concederé Una muerte sin dolor Tú y tu orgullo Parece que no me dejas Otra opción Que tomarlo de ti Por la fuerza Este es el escenario Del mundo De los sueños El onceavo piso Fante y Edora ¿Aún no están aquí? Supongo que los esperaré Un rato ¡Oh! Es tan agradable Finalmente conocerte En persona Mi nombre es Laplas Y como puedes ver Soy el guardián Del piso once El guardián Laplas El conejo De los doce zodíacos El mejor novato Después de Artea Finalmente poder conocer Al que ha arrojado A la comunidad guardián Al caos Dámelo mientras estoy Siendo amable Sinceramente El guardián del piso once Es otra persona Pero cambié con ellos Porque quería darle Un cuidado especial Al novato Sinceramente El guardián del piso once Es otra persona Pero cambié con ellos Porque quería darle un cuidado Especial al novato Lo siento Pero de ninguna manera Dejaría pasar Esta gran oportunidad Debería preparar Algunas zanahorias Para darlas al guardián Del piso once Más tarde ¿Sabes cómo Cambian las reglas Desde el piso once En adelante? Escuché que ya no habrá Áreas de espera Y que los juicios Son a largo plazo Eso es correcto Parece que comprende La esencia De lo que sucederá Por lo que se deben Intentar fácilmente Más instrucciones Como sabes Aquellos que pasan Por múltiples pruebas Para convertirse en dios Son conocidos Como jugadores Están obligados A superar Sus propias limitaciones Como seres humanos Y para hacerlo Se somete a varias pruebas Con peligros mortales Y se requiere Que superen Una serie de desafíos Es por eso Que una vez Que puedo decir Que la verdadera prueba Comienza en el piso once Dando que las cosas Con las que debes lidiar No se pueden comparar Con lo que has experimentado antes Lo que el Atlas Trataba de explicar Era que incluso Si un jugador Fallaba en las zonas De principiantes Serían capaces De superar las pruebas Sin importar Cuantas veces Lo desafiaran Y como hay áreas de espera Uno puede recuperar Su cuerpo Sin importar Cuán herido se vuelva Y continuamente Desafiar el juicio En su mejor condición Sin embargo La historia cambia Desde el piso once Ya que ya no hay Un área de espera Si fallan Tienen un juicio Si fallan En un juicio Tienen que quedarse En ese piso Si se lesionan Tienen que buscar Un tratamiento En ese piso Por si mismos E incluso Si llegan A un punto muerto Tienen que encontrar La solución En ese piso En general El jugador Queda atrapado Hasta que pueda Completar la prueba Así que por favor Tenga en cuenta Que no existe El concepto De rondas Aquí en adelante Hay algo Que te gustaría Preguntar Si no Entonces Comencemos La prueba La prueba Del piso once Comenzará ahora Este es el mundo De los sueños Un lugar mítico Donde cubren los sueños De todo el mundo Y otras dimensiones Las bestias que viven En este mundo Se conocen como bestias míticas Y se alimentan De los sueños Que fluyen en este mundo Tu trabajo Es incubar Tu propia bestia mítica La bestia que se alimentó De tus sueños Y de voción Se convertirá En un gran compañero Para el largo viaje Que te espera Uy Sería bueno un tigre ¿No? El huevo en tu mano Es el huevo De una bestia mítica Sin embargo Nadie sabe Que tipo de bestia Saldrá del huevo Ya que su forma Cambiará de acuerdo Con los sueños Y la devoción Que lo alimentes Una cosa a tener en cuenta Es que Aunque el huevo Crezca por sí solo Sigue siendo un huevo Nunca eclosionará Si el propietario No le da suficiente amor Y cuidado Así que asegúrate De nutrirlo adecuadamente Con buena comida Comportamiento Cuidado Porque cuanto más Pongas tu corazón En ello Más fuerte Será tu compañero Ahora Me iré si Me iré si no tienes Más preguntas Te veré de nuevo Al final del juicio Chao Un huevo de bestia mítica Es un poco complicado ¿Qué es lo que haría Mi hermano Para saber Cuando saldrá Un capítulo De su serie Conociéndolo Creo que activaría Las notificaciones De la página Ey Me acabo de comer Un hermoso Spam Mi hermano Mencionó Que la prueba En el piso 11 Fue divertida Ya que era La primera prueba Que uno podía disfrutar En comparación Con las anteriores Aburridas Y además de eso El rajo de Xiong Wu Era la psicometria Pasó esos días Cuidando y hablando Con su huevo diario Mutriéndolo Con mucho amor Y buenos sueños A través de su esfuerzo Mi hermano Pudo incubar Una de las mejores especies Que se pudieron incubar De estos huevos El dragón mítico Y con su ayuda Pudo encontrarse Con el antiguo dragón Calatus Por lo tanto Estableciendo un contrato Que le permite Usar habilidades Como los ojos De dragón En cierto modo El piso 11 Era un punto de inflexión Para Xiong Wu Yo por otro lado No soy muy bueno Con estas cosas A diferencia De mi hermano cariñoso Soy un asco En el cuidado De las cosas Eclosionar el huevo En sí No es el problema Ya que el diario Mencionó varias formas De que el jugador Podía incubar un huevo El problema Es que Es en qué bestia Eclosionará La habilidad de infusión De llamas Es útil en muchas maneras Así que aumentar Su competencia Definitivamente Sería bueno Si ese es el caso Entonces la bestia Ideal que eclosion es Para mi sería El Fénix Debido a su afinidad Por los elementos De fuego y viento Necesitaré obtener La llama de la vida Parece que Fanta y Edu La se están tomando Un tiempo Supongo que no se puede evitar Sur El gran bosque Dijimos que dejaríamos Pequeños mensajes Hacia donde nos dirigiéramos Si nos separamos Deberían poder resolverlo Con esto Es hora de que me vaya Has entrado En el territorio Del Fénix Tu defensa Contra el fuego Y los elementos Del viento Se reducirán En gran medida Dentro de este territorio Tus estadísticas generales Se reducirán Bajo la influencia Del Fénix El Fénix Ha comenzado A observarte Desde lejos El Fénix Siempre tuvo La característica De estar siempre En guardia Esta es una intención De matar Bastante agresiva El nido Del Fénix Atente El Fénix Ven más allá Y será tu muerte Humano He venido Desde lejos Para obtener Tu llama De la vida Amablemente Dame una misión No hay nada Que quiera compartir Contigo Inmundo humano Márchate Algo está extraño Por alguna razón Ella me recuerda A un erizo encogido No me digas Disculpa la intrusión ¿Cómo te atreves A venir aquí Humano? Justo como pensé Veo que está Sentado sobre tus huevos ¿Y cuál es el problema Con eso? Márchate No tengo tiempo Para tus bromas ¿Has perdido uno? Parece que lo adiviné Correctamente ¿Y qué? ¿Qué es para ti Ahora que lo sabes? Déjame en paz Si por casualidad Termino devolviendo Tu huevo ¿Entonces me darás Una misión? ¿Qué? Haz lo que desees Búsqueda repentina El huevo del fénix La gobernante Del bosque del sur El fénix Le robaron uno de sus huevos Mientras ella estaba afuera Buscando comida Para sus polluelos Que pronto serían Eclosionados Encuentra el huevo perdido Y tráelo a ella Al hacerlo El fénix nunca olvidará Tu hecho de bondad Límite de tiempo Hasta que sale el huevo Recompensa El favor del fénix Visión La llama de la vida Eh ¿Será el huevo Que tiene él? No creo que sea tan fácil ¿No? Las pistas se detienen aquí ¿A dónde podría haber ido? Ja 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 Esto es jodidamente increíble No puedo creer Que tuvimos la suerte De encontrar esto Mientras el fénix se fue Ja 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 Deberíamos aumentar El precio de beta De esto Algo así No será fácil de obtener Quiero decir Tendrán que pagarnos Todo lo que pedimos De todos modos ¿Verdad? Tener mi propio fénix No es una mala idea Solo hay un puñado De personas Que tienen una legendaria bestia Mítica en la torre Debería buscar una oportunidad Para matar a esos bastardos Y aprovecharla Ja ja ¿Cuándo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El agua que te di Hace un rato Debes haber estado Realmente cansado Porque ni siquiera Te diste cuenta De que le puse Tanta savia de mandrágora Bueno Esto no es nada nuevo Entre una persona Como nosotros ¿Verdad? No me moleste Si no fuera tú Habría sido yo ¿Cierto? Mierda El huevo del fénix Siempre soñé con esto Pero nunca pensé Que llegaría un día Como este Sería un rato Que posible Una legendaria bestia mítica Que demonios Idiota Querían buscarlos Desde atrás Pero me preocupaba Que dejaran caer el huevo En el fragor del combate Así que no tuve más remedio Que esperar el momento Más oportuno Afortunadamente Las cosas funcionaron Mucho más fácil De lo esperado Ya que terminaron Peleando entre ellos Sería bueno Si las misiones Fueran siempre tan fáciles Como esta Fue pan comido Nunca pensé Volver a verte Hija mía Es un alivio Que se hayan reunido Gracias humano No fue nada Has rescatado a mi hija Así que una promesa Es una promesa Te proporcioné una misión Así que dime Que quieres Quisiera la llama De la vida Que tú tienes ¿Te das cuenta De lo que estás pidiendo Humano? Si, he escuchado La prueba con facilidad Fénix Fénix Aunque era Hombre Hombre, no puedo creer ¿Alguna cosa inútil? Esta puede ser Esta puede ser una buena oportunidad Para tratar de usarlo Con el brazalete negro ¿Vfs? Nootes ¿Eso que era el alma de un jugador? ¿Fue devorado por un monstruo? Me pregunto si una prueba realmente funcionará Supongo que no se puede evitar Solo lo he manifestado en un estado espiritual Y aún no lo puse bajo mi mando Primero pongámoslo bajo mi control ¡Obedéceme! ¡Obedéceme! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Obedéceme! De alguna manera parece que me he conectado con él Así es como se siente ¡Siéntate! ¡Párate! ¡Corre! ¡Gira! ¡Corre hasta ese árbol y regresa! ¿Ves esa fruta de allí? ¿Puedes traerla para mí? El espíritu del médico brujo siguió cada una de mis órdenes Desde la más simple hasta la más compleja Cuando le ordené a recoger la fruta Usó un hechizo menor para completar la tarea Aunque ya no podía usar magia a nivel superior Parecía que podría usar magia a nivel inferior sin ningún problema El espíritu no mostró ningún signo de desafío Ni expresó su opinión de ninguna manera Realmente se convirtió en mi leal servidor Hubo otras pruebas que hice con él Primero fue la velocidad Era un poco más lento que mi jumpo Pero no lo suficiente como para causar problemas para llevarlo Consigo Siguiente El siguiente Fue el rango de comando Pude escuchar mis órdenes Pudo escuchar mis órdenes dentro de una distancia de unos 100 metros No hay ningún problema cuando el espíritu está cerca de mí Pero cuanto más se acerca Cuanto más se aleja Menos parece escucharme Esta traducción está medio como el orto Y puedo sentir que la cuerda que nos conecta Se vuelve más delgada que cuanto Cuando se aleja Debería pensar en una forma de fortalecer esta cadena Supongo que la llamaré cadena de marionetas Terminemos de probar el espíritu por ahora Bueno Lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá Vamos a dejarlo acá Después lo seguiremos Vamos 40 minutos leyendo Espero que les esté gustando este mangua Recuerden que se pueden suscribir si no están suscriptos Vamos por los 100k Los quiero demasiado Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chaito Chau Chau